Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Capitán de los rugos, Emilio Charles Jr. Capitán de los técnicos, Rayo de Jalisco Jr. Bien señoras y señores, la rivalidad ya la vio usted De inmediato, Gran Marcos se va con todo contra el Rayo de Jalisco Lo mismo hace Emilio Charles contra Liz Mark Y también Black Warrior contra Liz Mark Jr. Están armando la escandalera que azotones le están dando al Rayo de Jalisco por ejemplo Aquí regresa nuestra señal, nuestra cámara para ver que le está sucediendo al Rayo de Jalisco Fuera del cuadrilátero Liz Mark Jr. Y ambos los de Acapulco sufren en manos de Emilio Charles Lo mismo de Black Warrior Este es el tratamiento al estilo rudo El lenguaje que utilizan es la violencia El terreno es muy fangoso Los técnicos difícilmente podrán circular por este Los rudos observamos en esta toma Como están haciendo prácticamente añicos a los tres técnicos Desnucan ya Liz Mark El de Acapulco El apolo acapulqueño Y aunque con un ritmo lento Es efectivo Andrés lo que está sucediendo sobre la plataforma Los que mandan son los rudos Empezando bien esta batalla para el bando de los rudos Comandados por el Ray del Beautiful Emilio Charles Vea usted nada más Nadie, nadie detiene a Marcus Es flamante campeón mundial de parejas Y masacró precisamente a Rayo de Jalisco y Atlantis Ahora Emilio Charles lo detiene Van por todo También Black Warrior ahí participa Bueno pues bien, bien los rudos hasta el momento Comendatore, Comendatore Morales Achícale, achícale, achícale maroñas Amables amigos de Televisa Aquí está arrancando Esta confrontación de seis grandes gladiadores Cuando hay que recordar Gusalo de Celayanes Comentarista estelar de Televisa Que los padres del Rayo y de Marcos También forman parte de la historia Como no doctor, puesto que Juanito Chavarría Gran Marcus Hizo grandes luchas E hicieron grandes luchas Con Max Linares El Rayo de Jalisco Padre Así es, mientras tanto Estamos en la arena más importante De la República Mexicana Jesús Así es doctor Aquí tenemos al Rayo de Jalisco Sufriendo las consecuencias de una rivalidad Que sin duda Va a prender a la gente El escándalo se formó Antes de que comenzara esta lucha De forma oficial Black Warrior Castiga a Liz Mark Jr. Al juego de las cuerdas Emilio Charles Observa Apunta y dispara Una pasada nada más De campana No muy alta Pero efectiva Por el tamaño de Liz Mark Jr. El impacto sobre la lona Es terrible para Liz Mark El de Acapulco Liz Mark Jr. Tomando las cosas Con mucha calma Emilio Charles Al juego de cuerdas Una vez más Lo caza Y le aplica Ese golpe de antebrazo Enseñoreándose En esta plataforma De 6x6 La palanca Al brazo Black Warrior Recibe la orden De Emilio Y así ejecuta Con el codazo Hace el relevo Con su padre Pero Black Warrior Sigue En el castigo Para el Junior Por lo tanto El bueno Rangel Dice que solamente Uno debe estar Pero no solamente Un técnico Sino también Un rudo Desafortunadamente En la realidad Andrés No sucede así Si totalmente de acuerdo Pero quien detiene A Marcos Y ya que el doctor Alfonso Morales Hablaba De Rayo de Jalisco Les diremos Que él empezó En Ciudad Juárez Chihuahua Allá por los años De 1960 Con un equipo Llamativo Originalmente diseñado Para una película El Rayo ganó Por primera vez El campeonato Mundial Medio A René Guajardo En octubre De 1963 Pero el 30 de julio De 89 Fecha que nunca olvidará Max Linares Perdió la tapa Ante el Manotas Blue Demon Sigue las acciones De esta primera caída Nuevamente Emilio Charles Que está en el punto Pino de la batalla Haciendo de las suyas Cuidando a este jovencito Black Warrior Se está enfrentando A Lismar Lismar Un veterano De mil batallas Mucha lona recorrida Esclavadista De la quebrada Está sucumbiendo Está mordiendo El polvo Pero aparece El Rayo de Jalisco Junior Doctor Aquí tenemos Amables amigos A este que es El auténtico Rey Del Beautiful Granadito Vamos al Reguilete Y la quebradura Realizada Magistralmente Por el Rayo de Jalisco Ahora va directamente Sobre este que es Warrior Hay que recordar Que allá en la Unión Americana Gusano de Seda Apareció un trío De los Warriors Si efectivamente Estos luchadores De dos metros De estatura Y de doscientos cinco Kilos de peso Así es Mientras tanto Aquí amables amigos La arena México Se simbra Cuando tienen ustedes Al inmenso jefe Ray Mendoza Señorón De los grandes De la lucha libre Profesional Mientras tanto Aquí vámonos Con este jefe Marcos Uno de los gladiadores De mayor tonelaje Jesús Exacto doctor Y aquí vemos Como ya rinden Al Rayo de Jalisco El toque de espaldas Uno, dos y tres Y fuera del cuadrilátero Lastimado de la zona costillar Del lado derecho El Rayo de Jalisco Observamos también El castigo que prepara Black Warrior El mortal hacia atrás Espectacular Impulsándose con la intermedia Marcus Posa Para la foto Andrés Y ha terminado Esta primera caída En favor de los rudos Que bien Emilio Charles Supo descifrar Lo que le habían planteado Los técnicos Y ahí estamos viendo Al campaneto Al campaneto Que está felicitando Emilio Charles Y está brindándole la batalla Al doctor Alfonso Morales El que bailó Bailó Y a mis hijas Me las llevo Javier Vean ustedes el movimiento De gran Marcus Jr. De la pierna izquierda Es un golpe prohibido El güero Rangel No se percató Y de inmediato Aprovechó perfectamente Este luchador Gran Marcus Jr. Para hacer Su movimiento De plancha Aquí este movimiento Bien realizado Por Black Warrior Que le está haciendo Un mortal hacia atrás Está cayendo encima Del Ixmar Jr. Y solamente Gran Marcus Jr. Lo apoyaba Con su pequeño peso De 144 kilos De peso Y los rudos Se están llevando Esta primera caída Doctor Alfonso Morales Y dan inicio Y dan inicio Para la segunda caída Así es Así es Cuando está abierta La comunicación Entre el hombre Que está Accionando La ocavina Saludos Vamos al inmenso De los consagrados De la empresa mexicana De lucha libre Que tiene su asiento En la Coliseo Y en esta que es La plataforma De enujo Aquí está yendo Hacia el frente Y tal parecía Jesús Que este El Ixmar No regresaría Más a las plataformas Exacto doctor Sin embargo Debido a su juventud Pudo recuperarse De esa lesión Y ahora regresa Con bríos Con ganas de agradar Pero se encuentra Con rivales Tan difíciles Como Black Warrior Al juego de las cuerdas Ambos toman impulso Y ya nada más Quien sale El rudo Por encima de la tercera Lixmar Jr. Nada más amaga Y recibe El aplauso El cariño del público Ahora Lixmar Lixmar Que el de Acapulco Un hombre que Fue Mr. Guerrero Hace ya Bastantes años Por cierto Lleva una entrañable Amistad Con Martín García Mr. México 1988 Y con otros Campeones Como Polo Orea Campeón de campeones En muchas ocasiones Ganó en forma consecutiva Campeonatos importantes A nivel internacional Por lo tanto Está En el salón De la fama De la Conave Ahí vamos a ver Ah bueno Pues es Sencillamente Un impulso Con las piernas Lixmar Se confía Demasiado Cuidado Pudimos observar Un accidente Sin embargo Lixmar con su experiencia Se toma de la tercera cuerda Y regresa Y regresa Para mandar Muy lejos Emilio Charves André Bueno pues parece Que están regresando Los técnicos A esta batalla Aquí ahora Le tocó A Lixmar Dar la cátedra Viene el hijo El retoño Un mortal Hacia atrás No encuentra nadie Lo está sorprendiendo Sorprendiendo Warrior Pero finalmente falla Ahora viene el técnico Vea usted la clase El puente olímpico Este puede ser el momento Comendadores Aquí vamos amables amigos El rey del beautiful Frente al discípulo De Braulio Mendoza Una toma de atrás Para ser desnucadora Enorme Enorme El movimiento Gusano de seda Precioso movimiento Por parte De Lixmar Hijo Y del Lixmar Padre Puesto que Ahí Vean ustedes La algarabía De la gente Puesto que El rayo de Jalisco Está sobre Su acérrimo rival Este pique Va creciendo Doctor Alfonso Morales Entre el rayo de Jalisco Junior Y gran Marcus Junior Aquí están Arengando El rayo de Jalisco Siente rota la tapa También tienen a Marcus El hombre Cuando vamos a esto Que es el análisis De lujo Doctor Ese movimiento Lixmar se percataba Que abajo estaba El rayo de Jalisco Se detiene De la cuerda superior Regresa Con esa fuerza Que tiene En el abdomen Y hace A Emilio Charles Estas tijeras Sensacionales Puesto que Lixmar Padre Es un luchador En toda la extensión De la palabra Y vaya forma Vaya ambiente Zúñiga Y aquí lo tenemos Un mortal hacia atrás Doctor Espectacular Pero el análisis Es con Javier Gracias Jesús Aquí aprovecha Perfectamente El movimiento Vean ustedes como lo engarza Primeramente lo detiene Y va hacia atrás Con este puente Y luego con este puente Olímpico Bien realizado Aquí Lixmar Esto cuando tenemos Cerca con las acciones Que no acaban Que no acaban nunca Tienen entre el paredón Públicos de la entrega Que tiene esta Polvo En la barba El campeonato Del consejo mundial Del consejo mundial De lucha libre Repito a ustedes El campeonato mundial El campeonato mundial El campeonato mundial Bueno pues aquí Lo ha demostrado Lo ha demostrado Primero arrebatándole el campeonato Si fuera superior No pidiera la oportunidad Maroñas Si doctor Tienes razón Pero los rudos Son humildes Eso que quede bien claro Pero eso no tiene que ver Nada con la clase De nada con la clase Con la clase también Vamos a escuchar A radio de Feliz Coyunio Por el campeonato mundial 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 Parece que va a haber troya Va a haber troya Aquí también Lixmar Se engalla Pero esta rivalidad ¿Dónde va a terminar Javier? Pues fíjate que Todas las luchas Con piques de esta manera Pues llegan a un clímax Puede ser un campeonato Puede ser una máscara Un mano a mano En esta repetición Claramente El movimiento de Gran Marcos Lo espera Baja la cabeza Y lo levanta Para esta deslocadora Doctor Alfonso Morales Con este movimiento De cangrejo Le recarga el cuerpo Y Gran Marcos Junior Doctor Se está levantando Con la mano en alto Así es Así es Javier Gusano de Sedallanes Amables amigos Con esta postal Estamos llegando Al final A nombre de Jesús Oñiga El apunte De Andrés Maroñas Final Bien pues han ganado Han ganado los rudos Doctor Alfonso Morales Hay que pasar un domingo Muy bien El apunte De Gusano de Sedan Pues una lucha Que se espera sensacional Entre el rayo De Jalisco Junior Y Gran Marcos Junior A nombre de Gonzalo Reyes De Don Luis Cabrera De la unidad móvil Del ingeniero Francisco Paco Tobar A nombre de López Lara De Muchastegui De Lemos De Raúl Azcoite Alfonso Morales Les está invitando A nombre de Don Luis Cabrera Productor y director general Que vayamos A las emociones De la caravana estelar Triple A Con lo fuerza que nunca Al gimnasio olímpico Juan de la Barrera ¡Adelante!